propuso plebiscitar ayer para conocer cómo se analiza este rechazo tan amplio cuando también era bastante claro que los chilenos no querían seguir con la misma constitución que tienen hasta hoy. Estamos en contacto con el periodista Aníbaldo Mosciati, director de Radio Bio Bio de Chile. Bienvenido, Aníbaldo. Hola, ¿cómo están? Gracias por el contacto. No, gracias a ti por atenderlos luego de una jornada de trabajo que estoy seguro fue abrumadora. ¿Cómo tenemos que analizar, cómo podemos explicar este rechazo cuando la voluntad de cambiar la constitución estaba? ¿Qué falló en esta constitución que se propuso que hizo que el rechazo fuera tan amplio? La voluntad de cambiar la constitución está, no solo estaba, eso es lo primero. Mira, algunos dicen que ayer se impuso el sentido común. El proyecto constitucional, lo que pasa es que hay que ver la historia, el proyecto constitucional nace a partir del denominado octubrismo, vale decir, las protestas, ¿no es cierto?, del mes de octubre del dos mil diecinueve y ahí se converge que fue una protesta violentísima, el buenismo, digamos, del periodismo nacional e internacional, esconden un poco eso, fue una protesta violentísima que en el fondo en algún momento lo que quiso fue derribar un gobierno democráticamente elegido. El presidente Piñera, ¿qué fue lo que hizo? Quiso salvar los muebles y y salvar los muebles significó abrir un cauce institucional que era el proceso constitucional. Se llegó al al plebiscito no de entrada a la elección de la convención y ahí surgió por una presión muy fuerte de la calle eh un cambio electoral que permitió que eh listas independientes se postularan casi a en igualdad con los partidos políticos y por lo tanto la convención constitucional no fue el reflejo fiel de la sociedad obviamente la derecha no era el dieciocho por ciento que fue lo que obtuvo como hoy día la derecha no el sesenta por ciento que obtuvo el rechazo en el día de ayer y por lo tanto hubo un voluntarismo gigantesco en en la convención eh integrada básicamente por sectores identitarios de movimientos sociales que respondían a lógicas muy muy particulares y eso se puso en el texto constitucional entonces un texto que tiene tantos aspectos que no le hacen sentido al sentido común de los chilenos que habían demasiados argumentos para votar rechazo en la plurinacionalidad obviamente eh la disolución o eliminación del senado un sistema político eh con con una una mayoría simple podía hacer lo que quisiera eh ninguna preocupación por la economía un aumento de la burocracia gigantesco multiplicación de 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 instancias estatales eh el poder judicial que dejaba de ser poder judicial se transformaba simplemente en un servicio que por lo tanto quedaba a la merced de los políticos para evaluar por ejemplo cada cinco años el desempeño de los jueces y eventualmente sacarlo o sea el sentido común colisionaba directamente con el proyecto constitucional que tiene esta constitución que ya se rechazó cosas muy importantes que probablemente van a ser recogidas en el proceso constitucional que se inicia hoy día porque como lo como lo dijo el presidente lado como lo dijo la gente del rechazo y también la de la prueba bueno no está cerrado el proceso constitucional va en Chile va a haber una nueva constitución el problema que la que se propuso eh no le hacía sentido a una amplísima mayoría de los chilenos porque ayer con voto obligatorio se rompieron todos los récords de participación y y la derrota fue abrumadora para para el apruebo pero también para el gobierno hoy día el gobierno está en jaque hay reuniones a esta hora que ya están empezando del presidente con el presidente de la cámara del senado y y y de la cámara de diputados porque esto es un golpe muy muy duro para la presidencia de Gabriel Boric. Eh Nivaldo y cómo es el camino que se abre a partir de ahora digamos quién quién es el que redacta eventualmente la la nueva constitución pensando en que este proceso inevitablemente va a terminar en una nueva constitución. Eh mira eso no está resuelto el presidente Boric lo que ha señalado lo dijo ayer pero claro su voz hoy día tiene menos peso que hace un hace dos días atrás eh él dice que en virtud del plebiscito donde se donde la ciudadanía quiso una nueva constitución setenta y ocho por ciento eh el proceso tiene que repetir se va a decir habría que ir una nueva elección de convencionales y esos convencionales redactar una nueva constitución pero por otro lado algunos dicen claro lo que pasa que el poder constituyente ha vuelto nuevamente al congreso y ellos tendrán que decidir yo creo que lo más probable es que haya una nueva elección de convencionales quizás más acotada y y se repita el proceso en plazos más breves sí con una comisión de expertos que lo asesore y ahí probablemente juega algún rol el congreso nacional. Nivaldo ayer eh Boric había invitado a a todos los sectores políticos a reunirse hoy en la moneda algunos sectores del de la oposición dijeron que hoy no era el día que había que tomarse algunos días para para pensar y analizar qué fue lo que lo que pasó ¿Está previsto cuándo puede hacer esa reunión? Se había manejado un plazo de antes del once de septiembre ¿No? Bueno viene el once de septiembre el fin de semana y hay mucho temor en el gobierno ni siquiera estoy hablando de la oposición que si es que no hay señales claras políticas de ciertas coincidencias de un camino relativamente trazado de aquí al once podría ser un once violento eh mira las conversaciones están porque particularmente yo quiero decir aquí que hay sectores del oficialismo que están dialogando con la oposición hace ya mucho mucho tiempo eh este es un gobierno formado por dos coaliciones a prueba de dignidad que está formado por el frente amplio y el partido comunista básicamente y está el socialismo democrático está el partido radical el partido por la democracia y el partido socialista que son otra coalición pero que forman parte del gobierno bueno esa coalición eh que ellos dicen ahora que advirtieron innumerablemente algo eh veces al gobierno de que el proyecto constitucional era malo está jugando un rol muy importante ¿Por qué? Bueno porque ayer a ver yo les voy a dar dos datos en todas las regiones del país ganó el rechazo en todas Chile tiene trescientas cuarenta y seis comunas el apruebo ganó en solo ocho y por muy poco esto fue una paliza la comuna de Punta Arena de donde el presidente Boric ganó el rechazo como la como la ciudad de Punta Arena la región de Magallanes tiene una hora más cerraron antes las mesas empezaron a salir las mesas los resultados de las mesas de Magallanes y de Punta Arena en particular la comuna la ciudad del presidente Boric y en todas las mesas ganaba el rechazo esto fue impresionante entonces la debilidad del gobierno es tal que claro tendrá que afirmarse en esos sectores de centro izquierda que forman parte del gobierno con una coalición propia porque el votante de centro izquierda bueno votó por el rechazo sí el sesenta y cuatro por ciento del resultado esa no es la derecha en Chile obviamente que no es la derecha hay muchísima gente de la democracia cristiana para que la democracia cristiana dividiendo absolutamente eh con senadores de la democracia cristiana haciendo campaña por el rechazo y otros por el apruebo entonces yo creo que el gobierno se va a afirmar en la centro izquierda y el rol que va a jugar el partido socialista aquí en adelante va a ser clave porque el partido más articulado de la centro izquierda eh que tiene muchos parlamentarios eh y por lo tanto en el cambio de gabinete que que evidente que va a ocurrir los próximos días ellos probablemente ingresen al comité político de una manera fuerte eh sí son son días complejos para Chile yo creo de todas maneras pero uno podría despejar varias cosas constitución no va a haber de todas maneras porque la que está vigente está literalmente muerta eh me quedan dos dudas a mí la primera es y desde la interna de este órgano constituyente se expresó alguna autocrítica o reflexión introspectiva para ver en qué fallaron a la hora de escribirlo y la segunda duda que me queda es eh ¿cómo queda posicionado Boric frente a todo este suceso? Parto por lo segundo. Vale. Eh Boric queda muy debilitado porque lo de ayer no solo una derrota política sino yo creo que también cultural hay un proyecto cultural que había detrás muy a ver este es el primer gobierno milenial que existe en en América Latina Chile ha sido objeto de muchos experimentos eh el neoliberalismo con la dictadura una transición muy particular y exitosa eh el gobierno de Salvador Allende hay muchos experimentos en Chile eh y esto también yo creo que buena parte del mundo mira o está mirando a Chile primera generación milenial que llega al poder pero llega como generación completa eh con una agenda de cambio eh muy progresista muy moderna pero que hoy día ha recibido un varapalo gigantesco entonces yo creo que el gobierno está muy muy debilitado porque es una derrota política pero también del proyecto cultural porque el gobierno se la jugó a ver el jefe de campaña del de la prueba fue Boric. Claro. Se involucró de una manera que algunos dicen que incluso pasó la raya y pasó a ser intervencionismo pero bueno se involucró directamente el primer derrotado es Boric eh y además él dijo en algún momento que el proyecto constitucional era indisoluble a su proyecto de gobierno vale decir que el 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 proyecto de reformas con el que fue elegido se concretaba a partir de un cambio constitucional que era este entonces derrota absoluta y acá y tendrá que revisar muchísimo ahora la convención la convención fue muy arrogante probablemente por falta de experiencia política porque buena parte de los que estaban allí no tenían experiencia política eh marginaron absolutamente a la derecha se generó un polo recuerden que todo se aprobaba por dos tercios el partido comunista que no tenía grandes gran cantidad convencionales aglutinó a los convencionales de los pueblos originarios y y de la lista del pueblo que se desmembró que era la gente básicamente de los movimientos sociales y articuló un tercio sólido que le permitió manejar a la convención porque sin ese tercio que era un poquito más no se aprobaba nada eh yo creo que hubo una lógica de exclusión gigantesca a ver y los principales responsables de la ruta de ayer son los convencionales que fueron de una arrogancia gigantesca que menospreciaron al resto eh y que polarizaron mucho al país yo creo que eh está bien muchos dicen Chile no está polarizado porque ayer no fue mitad y mitad no la polarización sigue hay una brecha muy muy grande eh lo lo de ayer fue que tres millones de personas que normalmente no habían votado salieron a votar y nos dimos cuenta que ese tres millones de personas son gente que es de centro de centro izquierda y que y que no quería una aventura eh ahora yo creo que hay algunos aspectos fundamentales de la de la del proyecto constitucional que se rechazó que van a seguir la variedad de género el medio ambiente el reconocimiento de los pueblos originarios pero como multiculturalidad y no como plurinacionalidad porque la plurinacionalidad llevaba a doce sistemas de justicia o sea cada pueblo originario iba a tener un sistema de justicia propio que iba a entrar en colisión con el resto con con la justicia general y eso para muchos significaba que le iba a entregar a los pueblos originarios un estatus como ciudadano mayor que el resto de la población o sea eran demasiado los puntos que generaban ruido a pesar de que hay muchos elementos que yo creo que van a ser recogidos para un nuevo proyecto constitucional. Nibaldo ayer este luego de conocido el resultado el presidente de Colombia Gustavo Petro eh comentó en la red social Twitter revivió Pinochet ¿Cómo cayó ese comentario en Chile? Décimo no nosotros estábamos en ese momento en el estudio con con dos senadores uno de ellos Juan Luis Castro un senador socialista que dijo cosas muy duras contra Petro yo creo que el error de Petro es brutal después de haber sido elegido y haber accedido con una coalición que se amplió después de su elección eh haciendo guiños a a al centro lo de ayer yo no sé si estaba borracho ah incluso me lo pregunto seriamente no seriamente o sea o sea cuál es el verdadero Petro digo yo eh ¿Sabes por qué? Porque desconocer la democracia porque lo que ayer hizo Petro fue desconocer la democracia e insultar al pueblo chileno o sea tú no puedes desconocer que una mayoría porque elige algo sea pinochetista a ver la eh Pinochet aquí está eh en 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 el pasado y de hecho el gran debate claro para la campaña se habló mucho que que la constitución actual es la constitución de Pinochet pero la constitución actual que rige a Chile está firmada por Ricardo Lagos y Lagos está muy orgulloso de eso porque él dijo el año dos mil cinco cuando hizo una gran reforma a la constitución que se acababa con la constitución de Pinochet está bien sigue siendo en su origen y yo creo que el problema de la actual constitución es que en su origen está viciada porque es una constitución originada en la dictadura pero yo quiero decir una cosa hubo aquí en Chile un plebiscito del año mil novecientos ochenta y ocho donde fue derrotado Pinochet hubo otro plebiscito del año mil novecientos ochenta y nueve nadie se olvida ese plebiscito o sea todos lo olvidan fue un plebiscito acordado por la dictadura saliente y los entrantes los demócratas entrantes para hacer reformas constitucionales y ahí la aprobación fue superior al ochenta por ciento y uno podría decir se validó la constitución quizás no pero lo que ayer se demostró y la historia dice que normalmente los procesos constitucionales cuando tú llevas al país a un país a un plebiscito sobre una constitución se aspira a tener más del setenta por ciento lo que pasó en España no es cierto después de la dictadura de Franco entonces cuando ya presentaba un proyecto y se sabía que esto iba a ser dividido que podía ganar el apruebo o el rechazo y todos decían pero a ser por poco ya te demostraba que era un proyecto constitucional trizado que no tenía posibilidad de 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 perdurar y por eso la gente de la prueba al final cuando se vieron acorralados empezaron a decir aprobemos para reformar no no nos comprometemos que si gana la prueba nosotros vamos a este proyecto reformarlo para que sea aceptable por los chilenos y la entregaron en bandeja como se dice dijimos no nosotros queremos rechazar para hacer una buena constitución ahora obviamente se les cobrará la palabra en todo caso ayer fíjate la gente de la derecha dijo que ellos iban a cumplir con su palabra de continuar con el proceso constitucional para llegar a un nuevo texto Nivaldo Mossiati director de radio bio bio de Chile muchas gracias por este contacto vamos a seguir atentamente cómo evoluciona este proceso y ese camino de Chile para encontrar una nueva constitución muchas gracias gracias a ustedes que está muy bien un abrazo muchas gracias